Aprobada la propuesta de MDIC para facilitar un carné para bonificar económicamente en el transporte público a las personas con discapacidad. Si una persona en nuestra ciudad acude con discapacidad del 33% en adelante, acude para sacarse su bono del autobús, pues se encuentra con que no existe ningún tipo de bonificación, ningún tipo de reducción de tarifas como existe en cualquier ciudad europea. Se ha aprobado con la aportación de una transaccional del Partido Popular. No tenemos inconveniente en analizar su propuesta. Vamos a presentarle una enmienda transaccional, la cual voy a leer que por parte de la consejería se proceda al análisis de la viabilidad económica, la disponibilidad presupuestaria, así como el número de usuarios susceptibles de la obtención del carné de bonificación económica en uso del transporte público en nuestra ciudad por parte de aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad, igual o superior al 33% e inferior al 65%. Todos han votado a favor, menos Vox que se abstuvo. Porque creemos que la intención es positiva, pero no se adecua con la totalidad a lo que entendemos, ya que creemos que sí que hay que invertir en personas con diversidad, en personas con discapacidad, pero hay que hacerlo de forma específica para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas, atendiendo a las características concretas de cada discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!